¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¡Bienvenidos! Una semana más de Todo y Todo y Todo con Lusé. Hoy estamos en un lugar diferente, quizás el sonido también es diferente porque retompa un poquito quizás, pero hoy vamos a empezar a reformar, a darle un nuevo aire, una nueva vida a este cuarto de baño. Os lo enseño un poquito y vamos viendo. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar un pollete donde había antiguamente una bañera y luego se puso un plato de ducha. Vamos, os lo enseño un poquito y empezamos a trabajar. Vamos a tirar el pollete este, que era el pollete, como os decía, de donde había la bañera, se puso el plato de ducha que a mi perro le encanta, como veis, el plato de ducha y quitaremos el pollete para alisarlo todo y hacer toda una superficie plana. Para empezar, lo primero de todo, sacar todos los adornitos estos del pollete para empezar a tirarlo. Mirad, vamos a sacar todas las piedritas. Os digo, todas estas piedritas que tengo aquí las voy a guardar, porque en próximos tutoriales vamos a hacer algo muy, muy curioso con ellas. Este año el tema de nuestros tutoriales quizás en el apartado de mecánica va a ser más sustituido, por no decir casi todo, totalmente sustituido por el tema de las reformas. Vamos a hablar mucho de cómo reformar espacios de nuestra propia vivienda. Espero que os guste. Empezamos por este. Vamos a sacar todas las piedras. Bueno, voy a quitar esto que puse aquí, que lo puse muy bien puesto con silicona para que no se volcaran las piedras y desde luego está bien puesto con ganas. Bueno, como os he dicho quiero aprovechar estas piedritas, así que voy a intentar sacar la silicona que le puse aquí arriba. Bueno, mirad, no están saliendo, pero están saliendo las lascas así, que esto nos va a servir pues al menos para luego tener un trabajito de chino, pero poder aprovecharlas en el otro lado. Las colaremos con cemento pues como si fuera una baldosa, ¿vale? Así que vamos a ir arrastrando. Arrastrando. Mirad, listo. Hemos conseguido sacar todas las piedritas que había ahí. Hemos sacado la silicona de los bordes, como veis, y todas las piedritas que habían aquí. Algunas han salido con la misma malla, otros todos han salido de piedra a piedra. Luego construiremos con las piedritas una malla perfecta para poner en el otro lado. Veo todas las piedritas, algunas con la misma malla, otras individual, pero luego las sacaremos bien todo esto, fijaros. Luego sacaremos bien todos los trozos de la lechada que había. Lo limpiaremos bien, compraremos una rejilla de estas y pegaremos todo en rejillas para poderlo pegar a la pared perfecto. Pero las vamos a reticar todo esto. Vamos. Aquí presentar el mural de las medidas que necesito exactamente, el recuadro que necesito, que es 46 por 61. Entonces, ahora lo que voy a hacer va a ser girarlas todas e intentar pegarlas en una malla, tal cual. Esta, ¿vale? Las voy a pegar todas en una malla para tener un solo bloque y que me sea algo mucho más fácil ponerlas. Vamos a ello. He limpiado, fijaros, todo lo que he podido de cemento, las recicladas, para que se pegue luego bien la malla, ¿vale? Es importante. Si no, luego no se nos fijará bien a la pared. Mirad, tenemos el puzzle hecho. Ahora vamos a comprobar que la medida sea el volumen que necesitamos. ¿Vale? Yo necesitaba 61 por 46. Ese era mi mural. Entonces, mirad, aquí tenemos 61. Perfecto. Y aquí tenemos unos 46. Bueno, yo voy a utilizar silicona blanca porque la silicona blanca, si sobresale, me va a ir muy bien porque como la lechada va a ser blanca, pues ya, ya le tengo, aunque sobresalga, me da igual. Tengo la medida del mural hecho. Porque todo es importante que cojáis bien la medida, ¿eh? No hagáis trabajo de esto. Bueno, vosotros no vais a encontrar con los problemas porque vais a comprar las losetas enteras. El problema es cuando ya tienes que reciclar losetas porque la partida es otra diferente y los colores, como os he dicho, de cada partida de estas losetas cambian. Vamos a intentar ya empezar a sacar la loseta esta a ver qué nos encontramos ahí abajo. Por sorpresa, igual hay un tesoro. Vamos a ello. ¿De acuerdo? Para sacarlas a esta seguramente que se nos parta. Entonces yo tampoco voy a andar con mucho cuidado porque si la saco entera a las reciclares, si no, pues no pasa nada. ¿Veis? Lo primero que tenemos que tener, gafas de protección. Muy importante. Porque ahora sí que pueden saltar piedras, aristas de cualquier vadosita de estas y nos puede hacer daño. Porque ahora vamos a utilizar un martillo eléctrico. El martillo eléctrico y un cíncer. Fijáis, simplemente se mete y listo. Y ahora, este es un taladro percutor, con lo cual, aparte de taladrar, si le metemos una broca normal y le ponemos la versión de girar, taladra, pero además este, ¿veis? No gira y hace el efecto de un martillo para paredes, para baldosas y para todas estas cosas. Que no hace falta tener un martillo eléctrico, un armatoste de este, como habéis visto, tipo taladro, taladro percursor de estos grandes. No hace falta que tengáis. Si no tenéis, para que lo compréis. El más lento tiene más trabajito, pero con un buen cincel y un buen martillo. Paciencia, también podemos conseguir tirar paredes, baldosas y hacer cosas de estas. Y bien, mirad. Ya lo hemos sacado todo el pollete, ¿vale? Tenéis que tener mucho cuidado cuando saquéis los polletes de las bañeras, porque abajo hay tuberías, ¿vale? Que no las reventéis. Una cosita. Ahora vamos a lucir todas las paredes primero, ¿vale? Vamos a lucirlas y esta, como está muy a ras, la vamos a lucir y vamos a poner los baldosines. Os voy a enseñar lo que vamos a necesitar. Bueno, primero que vamos a necesitar un balde de estos. Tiene que ser de estos y os voy a explicar por qué. Cuatro duros y el cemento cuando se seca es muy fácil de sacar, ¿vale? Si no, es complicado. Yo utilizo, os comento, un cemento Pergolan, que es de la marca Pergolan, que es flexible. Porcelanaico flexible. Y además viene preparado. ¿Qué quiero decir con esto? Que aparte de que es muy resistente, ya viene el cemento. Para hacer cemento tendríais que poner una de cemento por tres de arena. Y luego agua. Este, ese es el antiguo cemento. Este tenemos la ventaja de que ya viene preparado con la arena. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es echar el cemento, ¿vale? Tenemos una paleta y una llana. Yo tengo un par de llanas, la que me vaya mejor, ¿vale? Y ahora le vamos a echar el agua que necesitamos. Mirad, el agua dependerá de cómo quedáis de exceso el cemento, ¿vale? Yo, en este caso, ahora lo voy a necesitar, lo pongo poco a poco y lo voy a necesitar bastante espesito, ¿vale? Con lo cual, voy a echarle poco a poco y vamos moviendo. Bueno, más o menos, yo le he echado un litro y tres cuartos. Vead, esto ya lo iréis viendo a medida que vayáis necesitándolo. Ya está, yo ya no le voy a echar más. Y ahora voy a seguir meneando un poquito y esperamos cinco minutos con el yeso que repose. ¿Vale? 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 Y eso lo veréis porque no queda a la par, ¿vale? Si falta, le echáis más cemento. Si veis que no queda a la par es porque le falta cemento. Tienes que hacer el grueso hasta llegar a la otra bandosa, ahí mismo, ahí, como veis, ¿veis? Ahora sí, ahora está a la par. Ahora la dejamos un poquito, recordad lo de los palillitos, yo no los estoy poniendo aquí ahora pero los pondré inmediatamente, cuanto pueda soltar, ¿vale? Fijaros que la paleta hace así, con lo cual aquí en medio tendré que ponerle un poquito más de cemento para que me coja el grueso y aquí menos, ¿vale? Fijaros que fácil es poner unos balos sin, ¿eh? Es muy fácil. ¿Lo podemos hacer o no? Seguro que sí. Vamos a seguir. Estamos poniendo esta parte de aquí como veis, ¿vale? Os comento, esto yo lo estoy poniendo en rejillas de este estilo, de este estilo, que es la del cipe, ¿os acordáis? El tema está en que esto es piedra natural, pesa muchísimo. Entonces, para que la rejilla os aguante mientras el cemento se seca y no se os baje, mirad, yo he cogido las cuñas estas detrás de los cuadros que hablábamos, que me las guardo todas, y las estoy poniendo, ¿veis? En cada una de las pilas, un poco movida, para que me aguante, no se me baje y la malla no quede más abajo, ¿vale? Es una, es, es un truco, pero es que si no se os va a bajar porque el peso es muy fuerte, ¿vale? Y ya veis, ya estamos en el último tramo. Bien, mirad cómo ha quedado la pared. ¿Veis? Ahora está toda preparada. Luego ya le pondremos los embellecedores, pero de momento ya está toda preparada. Ahora, lo único, vamos a seguir con el suelo. Mirad, para el suelo estoy haciendo una mezcla de cemento, pero muy, como veis, muy diluida. ¿Por qué? Porque el suelo este no está nivelado, hay muchos, muchos huecos. Entonces, voy a rellenar primero toda esa parte para luego poder nivelarlo, ¿vale? Entonces, esto, tal cual, así, esperaré cinco minutitos y lo echaré ahí en ese agujero grave. ¿Vale? Como veis, este yeso que he hecho, es lo que os decía, es muy líquido, ¿vale? Y si os fijáis, he puesto trozos de baldosa. Primero porque yo tengo un escalón muy grande hasta llegar a la madera, que es donde tengo que poner el yeso, el cemento. Entonces, he puesto esto para que agarre más, hace como una especie de hormigón. A ver, el hormigón es lo mismo que el cemento, pero con grava. Entonces, de alguna manera, esto es lo que refuerza el cemento y, aparte, me coge altura y no tengo que usar tanto. Él ya se irá fijando, se irá metiendo dentro de esto. Ahora veréis lo que yo os decía. Directamente lo vuelco y aliso, aliso todo lo que puedo, porque, además, yo tampoco lo quiero muy liso porque quiero que me haga una especie, como si fuera piedra, natural, cuando lo pinte de blanco, quiero que me haga como una especie de pizarra para que no sea liso, liso, liso. Pero bueno, si lo alisaremos un poquito, ¿eh? Ahora, si os fijáis, lo que hago, capazo y lanzo. Luego, alisamos. Ahora lazo para que vaya valiendo el cemento y me vaya... Tengo esa parte y empiezo alisando, metiendo los agujeritos y alisando. Y así hasta que tenga la altura y lo que quiero, ¿vale? Os dejo, que me voy a trabajar. Bueno, mirad. Listo. Ya está. Arras este plato de ducha. Como si... Y hay que esperar por lo menos por 18 horas para poderlo pintar, ¿vale? Porque es una masa muy gruesa de cemento. No os había dicho que tenéis que poner siempre una guía, un palo, una regla, una guía, justo para que el cemento, como está muy fresco, no se os vaya deformando, ¿vale? Que de realmente recuadrado. Y ahora, nada. Esperad que se seque. La he pintado. He hecho la lechada. La lechada es un mortero para junta fina, ¿vale? Yo la he cogido blanca. Hay de todos los colores que queráis. Yo la he cogido blanca y se mezcla con agua, tal cual os ponga el mismo proveedor. En mi caso, es por cada cinco kilos, que es lo que pesa el paquete de polvo, dos litros y medio de agua. Entonces, yo lo que he hecho ha sido una proporción. He metido un kilo y medio aproximadamente de polvo y le he echado unos tres cuartos de agua, ¿vale? Y aquí la tengo, la tengo que dejar reposar dos minutos. Entonces, eh, voy a empezar por el lado este que estábamos arreglando. Voy a empezar a echar la lechada aquí. Ya veréis cómo se echa la lechada. La lechada se utiliza una esponja, una, 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 ¿cómo se llama esto? Una llana, perdón, de goma o bien una llana como esta que tenga espuma, ¿vale? Bueno, ponemos, yo voy a poner, fijaros, está muy líquido porque es como me va a ir bien, ¿vale? Y ahora simplemente tenéis que darle, mirad, darle para que se meta dentro. Tape todos los agujeros, luego ya recogeremos, ¿ves? Ahora recogemos y ahora recogemos. Si hay alguno que ha quedado un poquito, le damos, recogemos. Sencillamente, pasamos, si es muy grande, tenemos que pasarle un poquito más, ¿vale? Recogemos. Fijaros, es muy fácil trabajar con esto, realmente es muy fácil. Es paciencia, nada más. Es ya no un invento. Este invento es porque yo tengo esta parte de aquí que es rústica y es muy difícil ponerla lechada con la llana cuando es una parte rústica. Entonces me he cogido una bolsa y he hecho como si fuera una manga pastelera de estas de la cocina y vamos a intentar echársela así. Vamos a ver, mirad. Vamos a empezar por arriba para que lo veáis bien. Vamos a rellenar con la manga pastelera. Fijaros que es mucho más fácil. Ensuciamos menos y además nos es mejor porque es que si no es muy difícil en la parte rústica pasarle la llana, limpiar como hemos hecho en la otra parte de azulejo. Ahora cuando vaya para arriba lo veréis otra vez. Y mirad, luego limpiaremos igual los excesos. Es un poco más entretenido, pero nos aseguramos el tiro. Una vez se deja secar la lechada, una vez ya está sequita la lechada un poquito, no seca, seca del todo. Si no cuesta mucho sacar, con un trapo medio húmedo, ¿veis? Le pasamos para sacar el sobrante. ¿Vale? Si os fijáis, ahora le llevamos para otro lado y veréis la prueba. Miradla. ¿Veis? Todo el sobrante. Vamos a ir sacándolo. Eso sí, tenéis que tener en cuenta que no esté seco del todo. Porque si no os va a costar mucho sacarlo, ¿vale? Ahora han pasado ya, yo lo he dejado esto como 4 o 5 días y el yeso ya está totalmente seco, se puede pisar. Como veis estoy encima, no hay ningún problema. Vamos a hacerle el remate final. Ahora hay que pintarlo. Yo lo voy a pintar blanco para que continúe como si fuera el plato de la ducha. ¿Vale? Lo voy a hacer todo como está a ras, todo blanco. Entonces, para que el cemento, el cemento es muy poroso y puede filtrar agua. Entonces, para que no filtre es muy importante. Primero le damos una mano de una pintura blanca acrílica, una pintura plástica acrílica normal y corriente. Esta es para las paredes. Cualquier pintura, ¿vale? Le daremos una o dos manos de esta. Y luego, sí, que hay que darle un esmalte sintético. Un esmalte, que en este caso es con poliuretano, que lo que hace el esmalte realmente es filtrar. O sea, tapar todos los poros y hacer pues eso, pues que sea impermeable, que no pase nada. ¿Vale? Entonces, hace, pues lo protege para que si nos cae agua, porque aquí estábamos al lado de la ducha, pues para que no filtre el agua, hace pues una especie de capa aislante. ¿De acuerdo? O sea, pintura acrílica del color que queráis y un esmalte. Con eso protegemos el cemento de cualquier tipo de moho, humedad y de cualquier filtración. Vamos a pintar. Para pintar, rodillo y una cajita de estas. Pero además, yo voy a utilizar un pincel de estos plano, una paletina que se le llama, para los remates de aquí. Aquí es muy difícil porque acabo de pintar el azulejo, no quiero que se estropee, entonces tengo que darle primero todas las esquinas con la paletina. Y luego ya, a rodillo. Vamos a ello. Esto es el resultado de haber quitado el pollete. Hemos puesto, hemos alargado, digamos, lo que es el plato de ducha, a lo largo. Hemos añadido las piedritas rústicas, el trocito que nos faltaba, los azulejos donde estaba el pollete. Las hemos pulido, hemos puesto la lechada, a todo, las hemos pintado y hemos puesto un ribete, como veis, negro que queda muy bonito, tipo una cenefa, para separar el azulejo rústico del azulejo de la pared. Y bueno, fijaros, el resultado es impresionante, mucho más amplio y perfecto. Un buen trabajo. A por otra cosa. Chao. Chao. Chao.